Hola, mi nombre es Luz Campos y con una gran sonrisa les comparto el calendario maya. Hoy es Dos Akbal y este es un abuelito. Es el Día de las Bendiciones, su animal, la guacamaya. En el Dos tenemos dualidad, cooperación, ayuda y pareja. Akbal nos invita a ver a nuestro alrededor, apreciar todas las bendiciones que tenemos, a agradecerlas y sintámonos satisfechos y plenos con lo que tenemos. De esta manera podemos adquirir más cosas, pero si no sabemos valorar y apreciar lo que ya tenemos, es difícil construir. Y en esta trecena, con IK, que nuestras palabras hoy sean de agradecimiento, que éstas sean transparentes, que lleguen más alto y más lejos. Y sobre todo en esta trecena, cuidemos nuestra palabra. Que si esto es para ti, ¿por qué no le preguntas a tu corazón?